¡Ay, adiós! ¡Baitando, bailando! Aprovechando que estamos en arcoiris en el asfalto, vamos a dar nuestra clase de la palabra bonito. ¡Ve, caminarí es bonito, no me vas a dañar los dibujos! ¡Saltarís bonito! ¡Ve, traza bonito! ¿La voz cómo no vas a salir muy tarde? ¡Ve, bañariste bonito! ¡Ve esas manos cómo las tienes! ¡No jodas! ¡Pisa bonito! ¡Gritarán bonito! ¡Qué bonito! Estas niñas sí pintan bonito. Estamos enseñando cómo usar la palabra bonito aquí en San Juan de Pasto. ¿Tú cómo aplicarías en esta actividad cómo usarías la palabra bonito? Dinos un ejemplo de cómo usarías aquí en la actividad la palabra bonito que tanto nos gusta. ¿Bonito, bonito o bonitico? ¡Ah, perfecto! ¡Pintariste bonito para no mancharte! ¡Qué bonitico que pinta acá el paisano! ¡Pintarís bonito! ¡Caminarí es bonito, no vas a pisar! ¡Mieguito, manejarás de bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Si te parecieron bonitos nuestros programas dale ya a suscribirte a este canal. ¡Hola vos! ¿Y ya estás en mi Twitter, mi Instagram y mi Facebook? No, la yo nada que me inscrito en eso. ¡Inscribite! Que ahí te lo dije bien bonito para que lo veas. Esto fue Clases con Acento Pastuso de Diego de Alba. ¡Qué bonito que ha sabido cantar ese joven! ¡Ay, adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bailando, bailando! ¡No! ¡No! La gente está aquí participando en la actividad de... ¡Fue madre! ¡Se me olvido! ¡Se me olvido! ¡Se me olvido!